Hola estudiantes, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a ver expresiones relacionadas con animales. Animales, palabra que viene del latín animal, animalis, que quiere decir ser dotado de respiración, de soplo vital. La palabra plural, que tendríamos animalia, ha derivado en español con el significado, o a esta otra palabra que es alimaña, es un animal feroz, sanguinario, brutal, despiadado. Y también, si nos referimos a una persona, estaríamos hablando de alguien despreciable, abyecto, vil, vamos, lo peor de lo peor es referirnos a una persona como una alimaña. Si os gustan las expresiones coloquiales, esta es vuestra lección, y si además os gustan los animales, pues tenemos dos motivos para verla. Así que, si os parece bien, vamos a empezar. La primera expresión me encanta, es llevarse el gato al agua, es llevarse el gato al agua. ¿Qué quiere decir? Que finalmente nos salimos con la nuestra, finalmente hacemos lo que nosotros hemos planeado o hemos pensado. Si hay dos personas discutiendo sobre lo que van a hacer esta tarde, y finalmente una de ellas hace lo que ella quiere, esta persona se ha llevado el gato al agua. ¿Por qué? Porque los gatos son animales que no quieren meterse dentro del agua. Y en esa disputa, en ese diálogo para ver quién tiene razón, para ver qué es lo que hacemos, una de las dos personas ha logrado meter el gato en el agua. De ahí la expresión llevarse el gato al agua, que quiere decir que te sales con la tuya, que haces lo que tú has decidido. Ya que estamos con los gatos, vamos a ver otra expresión con este animal, pero vamos a añadir a otro más, que es el ratón. Porque la expresión es jugar al gato y al ratón. Seguro que os ha pasado alguna vez que habéis ido a algún lugar con alguien, en un momento dado os habéis separado, y luego os estabais buscando el uno al otro y no os encontrabais de ningún modo. Esto es lo que nosotros decimos, jugar al gato y al ratón. El otro día yo fui al centro comercial y me pasó. Fui con María, quedamos en un lugar, ella fue a una tienda, yo fui a otra tienda, y luego fui al lugar en el que habíamos acordado estar, y ella no venía. Entonces decidí buscarla. Mientras yo la buscaba, ella fue al lugar donde habíamos quedado. De modo que, bueno, podríamos decir que jugamos al gato y al ratón. Nos vamos de los gatos a los perros. Bueno, estamos cerquita, ¿no? Bueno, la expresión es perro, ladrador, poco mordedor. Más que una expresión, esto es un refrán. Fijaos que además rima perro, ladrador, poco mordedor, ladrador y mordedor son dos palabras que acaban igual. ¿Qué es lo que quiere decir perro ladrador poco mordedor? Bueno, pues quiere decir que las personas que se enfadan mucho, que gritan, que amenazan, a veces no llevan hasta las últimas consecuencias sus amenazas. En ese caso estaríamos hablando de un perro ladrador poco mordedor, ¿vale? Yo tengo una vecina que me ha amenazado muchas veces con llamar a la policía, porque aquí en mi casa mi hijo toca la guitarra, mi hija toca la flauta y yo toco el piano. Pues mi vecina me ha amenazado con llamar a la policía muchas veces, pero nunca lo ha hecho. Perro ladrador, poco mordedor. Os hablo a continuación de una palabra relacionada con perro, pero no de perro, la palabra es canelo. Un canelo es un nombre típico de perro. Canelo, ¿vale? Se llamamos, aquí en España, un nombre típico puede ser canelo. Y tenemos la expresión hacer el canelo. Cuando una persona se comporta de manera ingenua, cuando una persona es engañada continuamente, estafada continuamente, o sale perdiendo en todas las situaciones porque otras personas se aprovechan de ella, en el momento en el que es engañada podemos decir que hace el canelo. Hacer el canelo, ser ingenuo, pecar de inocente, eso es hacer el canelo. Ejemplo, el otro día le di dinero a Pepe. Bueno, pues no me lo ha devuelto. Mira que le he dejado dinero a Pepe muchas veces, pero no aprendo, él nunca me lo devuelve. De modo que he hecho el canelo. Esta expresión está relacionada con la anterior, que era hacer el canelo. Yo le dejo dinero a Pepe y Pepe no me lo devuelve. De modo, que hago el canelo. Bueno, pues esta otra expresión está relacionada porque cuando una cosa se repite una y otra vez, entra en un ciclo donde siempre ocurre lo mismo, estamos diciendo o decimos que es el día de la marmota. Idéntico significado tiene la expresión que yo os enseño ahora, donde el protagonista es un pez, la pescadilla. La pescadilla es un tipo de pez. Y este pez se muerde la cola. Si el pez es alargado, cuando se muerde la cola hace un círculo. Y la expresión es la pescadilla que se muerde la cola. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Quiero decir que la situación se repite una y otra vez. Hemos entrado en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Le llega el turno a los insectos o bichos, también decimos, son sinónimas estas palabras, insecto y bicho. Bueno, pues tenemos una expresión que usamos cuando alguien es muy estrambótico, es diferente, tiene gustos muy peculiares, cuando viste de una forma muy llamativa, llama mucho la atención o es rara, decimos que esta persona es un bicho raro. La expresión es ser un bicho raro. Lo cierto es que si todos nos analizamos al detalle tenemos algo de bichos raros. Vamos con animales que pican, algunos de ellos pueden ser insectos, por ejemplo los mosquitos. Los mosquitos pican, pero las arañas también pican y no son insectos. Los escorpiones pican también, incluso las serpientes también diríamos en español que pican, aunque realmente lo que hacen es morder. Bueno, la expresión es, ¿qué bicho te ha picado? Y esto se lo decimos a personas que se comportan de un modo extraño. Pero bueno, ¿qué bicho te ha picado? O, no sé qué bicho te ha picado, ¿por qué no pareces tú? Por ejemplo, hemos quedado con un amigo en un bar, llegamos al bar, está nuestro amigo, nos sentamos con él y está todo el rato mirando la obra, todo el rato. Mirándola ahora, mirando fuera a la puerta a ver si ve algo o alguien y actúa de un modo extraño. Yo le diría, pero bueno, ¿se puede saber qué bicho te ha picado? Si antes decíamos qué bicho te ha picado, que los animales pican, ahora vamos a hablar de una parte que se llama el pico, es una parte del cuerpo de las aves, el pico, lo que sería el equivalente a nuestra boca. Pico, boca. Bueno, pues tenemos la expresión tener un pico, un pico de oro. Y esto no se lo decimos a los animales que tienen un pico amarillo o dorado, esto se lo decimos a las personas que hablan muy bien. Si una persona maneja el lenguaje con solvencia, con mucha eficiencia, diríamos que tiene un pico de oro. Por ejemplo, vamos a ver una conferencia sobre cultura africana y el conferenciante empieza a hablar y deja toda la sala embelesada con la forma que tiene de utilizar sus palabras, con la organización del lenguaje y las palabras que emplea. Bueno, pues diríamos de este conferenciante que tiene un pico de oro, porque habla muy bien. Otra parte de las aves es el ala. Los brazos de las aves son alas y las aves vuelan. Bien, pues esta expresión está relacionada con el movimiento. En esta expresión lo que indicamos es movimiento. En español hay muchas maneras de invitar a otra persona a que se marche. Vete, márchate, no quiero verte, desaparece. Pues hay una expresión que es ahuecar el ala, ahueca el ala. Si le decimos a alguien que ahueque el ala, le estamos diciendo que se vaya. Es una expresión que no vamos a usar con personas que no conocemos o en contextos formales. Yo no le puedo decir a mi jefe ahueca el ala, o no le puedo decir a alguien que no conozco y que de repente se siente a mi lado en un parque ahueca el ala, porque esa expresión la usamos con personas con las que hay familiaridad. Yo le puedo decir a un amigo ahueca el ala, si me estamos molestando. Si se siente a mi lado en el sofá y no quiero que se siente a mi lado le puedo decir ahueca el ala, o incluso puedo bromear y decirle ahueca el ala cuando en realidad me da absolutamente igual que esté a mi lado. Es más, lo prefiero. No obstante, la expresión ahuecar el ala es lo que le decimos a una persona para que se marche. ¿Sabéis con quién podríamos usar la expresión ahuecar el ala? Pues con alguien que es un pájaro de mal agüero. Aquí tenemos el otro animal, el pájaro, que es una palabra que engloba muchos animales. El albatros es un ave, la cigüeña es un ave, el flamenco es un ave, el colibrí es un ave, el kiwi es un ave, la avestruz es un ave y por lo tanto también son pájaros. Un pájaro de mal agüero es una persona que trae mala suerte o que incita a tener mala suerte. Os voy a poner un ejemplo. Yo voy a apostar, voy a hacer una apuesta con otra persona porque pienso que voy a ganarla, que tengo muchas posibilidades de ganar ese dinero. Y un amigo me dice, Reyes, has perdido 100 euros, ¿qué te has apostado? ¿100 euros? Bueno, pues acabas de perder 100 euros. Yo le digo, hombre, por favor, por favor, no seas pájaro de mal agüero, ahueca el ala. No es lo mismo poner los cuernos que que te pongan los cuernos a ti. El que pone los cuernos tiene relaciones sexuales fuera de la pareja, ¿vale? Es infiel a su pareja con otra persona. Pero al que le ponen los cuernos, a esta persona la han engañado, es la persona engañada, es la persona a la que le han sido infiel. Por lo tanto, expresión que quiere decir que somos infieles o no son infieles. Cuidado con el uso que hacéis, no es lo mismo poner los cuernos que que te pongan los cuernos a ti. Está mal, de todas maneras, pero bueno, en una sales mejor parado que en otra. Y hablando de cuernos, un animal que tiene cuernos es la vaca. La vaca, además de dar leche por sus ubres, pues también tiene cuernos. La vaca tiene cuernos. Bien, pues con este animal tenemos la expresión vacas flacas. Podemos decir año de vacas flacas, una época de vacas flacas, un periodo de vacas flacas, y quiere decir que económicamente este periodo, este tiempo, ha sido horrible. ¡Horrible! El año pasado me quedé sin trabajo gran parte del año y fue un año de vacas flacas. Fue un año en el que no conseguí mucho dinero, no pude ahorrar, al contrario, tuve que gastarme mis ahorros porque no ingresaba nada de dinero. Bueno, pues el año pasado fue un año de vacas flacas. Porque las vacas, amigos, amigas, no tienen que estar flacas, las vacas tienen que estar gordas. Seguimos con otro animal que está en la granja. El cerdo. Bien, el cerdo es un animal muy apreciado en España. El cerdo nos da muchos productos exquisitos. En España es un animal venerado, es un animal del que lo aprovechamos todo. Nos da chorizo, salchichón, morcilla, jamón ibérico, jamón york, nos dan muchos productos deliciosos. Bueno, pues antiguamente en España muchas familias subsistían o se alimentaban con la matanza del cerdo. Mataban un cerdo y iban comiendo a lo largo del año los productos de ese cerdo, porque los cerdos son muy grandes, pesan mucho. Así que el cerdo debía sangrar mucho y por eso nosotros decimos que alguien sangra como un cerdo cuando sale mucha sangre de su cuerpo, cuando brota sangre de alguna parte de su cuerpo. Se ha hecho un corte con el cuchillo en la mano y sangra como un cerdo, sale mucha sangre. En español, si queremos decir que algo es imposible, que no puede suceder, decimos cuando las ranas críen pelo. Sí, sí, cuando las ranas críen pelo. Eso pasará cuando las ranas críen pelo. ¿Vale? Eso es lo que decimos, es imposible, eso no va a pasar. Tengo un amigo que juega muy bien al tenis, juega conmigo y me gana siempre. Pero mi amigo dice, un día participaré en Roland Garros y lo ganaré. Y yo le digo, mira, cuando las ranas críen pelo. Es decir, que eso no va a suceder. Al menos esa es mi opinión. Ojalá, ojalá que gane un Roland Garros, pero es imposible. Una cosa es ganarme a mí y otra cosa es ganarle a Rafa Nadal. Eso ocurrirá cuando las ranas críen pelo. Estudiantes, expresiones con animales, todas ellas muy conocidas y usadas por los españoles. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Que tengáis una semana estupenda, porque la vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. ¡Chao! ¡Adiós!